Hola Alejandro, yo soy Biuse, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria y te voy a contestar a tu pregunta, ¿qué pasó antes del Big Bang? Pues la verdad es que no lo sabemos, no sabemos qué pasó antes, ni siquiera durante el Big Bang, lo único que sabemos es que el Universo antes era muy 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 distinto a ahora, no había galaxias, no había estrellas, no había planetas, había partículas, interaccionando entre ellas, estaba muy 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 caliente y todo 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 muy junto. Entonces, ¿qué pasó antes? No lo podemos ver, no lo podemos saber, solo podemos hacer teorías e intentar comprobarlas, pero es bastante complicado, lo que pasa que poco a poco los científicos van a ir avanzando e igual tú serás uno de los que nos lo explicará. Un beso.